El Espíritu Santo Queremos que esta canción nos ayude a cantarla, nos centrar en calores de ruedas. Soy, caminar entre las piedras hasta sentir el temor en mis piernas. A veces tengo temor, no sé, a veces vergüenza. Estoy, sentado en un gran apaciento, sigo a patar, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Estoy, sentado en un gran apaciento, sigo a patar, no sé, 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 no sé. Estoy, sentado en un gran apaciento, sigo a patar, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, 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 no sé. A ver, ustedes venga, ay. Una rica, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!